Abre la puerta. Vamos para acá, vamos. Voy a decirme para que me despegue. Me despegue a despegue. No me despegue, no me despegue. Vamos, vamos, vamos. Te voy a hacer condición. Venga. Yo me mantengo de lejito porque ya he tenido experiencia con cosas. Sí, sí. ¿Cuánto dinero hay aquí, mi hija? Exactamente, exactamente. Fócame ese dinero por aquí desde allá. Eso es lo que dice la gente, que yo soy el brujo más millonario. Tú eres el que más se entrega de dinero aquí. Exactamente. El que realiza el trabajo más bien soy yo aquí. Aquí la gente viene a hacer su sacrificio, en ese cuarto aquí. Viene a hacer su sacrificio. ¿Tú no ves que aquí es que quedan los dineros? Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por poner un nuevo video de Christian Blay. En esta ocasión, mi gente, me han invitado a hacer una entrevista a uno de los brujos más poderosos y más ricos del país. Yo le he hecho, en otra ocasión, entrevista. Vamos a ver, el día de hoy, qué nos va a mostrar. Recuérdese que siempre se tocan los Atari después que se entran. Él me está esperando. Bueno, papá, me regalé a mi hijo. ¿Cuál? Me regalé a mi hijo. ¿Se puede pasar ya? Sí, puede. ¿Qué tal te sientes en el día de hoy? Estamos bien, estamos bien. ¿Y usted? Todo bien, excelente. ¿Qué tú me tienes para mostrar? Este es uno de los brujos más poderosos que yo he visitado. Sí, sí. Hasta el momento. Y todos esos brujos saben que yo soy el brujo más poderoso y más millonario. Mira todo lo que yo tengo ahí. Ahorita estaba trabajando ahí. Mira, todo eso es un medicamento. ¿Tú estás trabajando, haciendo un trabajo aquí en la mesa? Exactamente. ¿Qué tipo de trabajo tú estás haciendo ahora en esta ocasión? Yo estaba haciendo un trabajo de amarre. Porque el amarre tiene que ver con ese hilo también. ¿Por qué? Para amarrarlo con ese hilo, tiene que ser también. Ese, mira, ese es cosa negra, tú ves. Es un polvo ese. Ese es polvo, un polvo que venden en esos lugares para hacer hechicería. Exactamente. ¿Es un amarre que tú vas a realizar? Un amarre, sí, yo estaba realizando. Pero aquí se hace todo, usted me entiende. Lo que la persona pide, ese es lo que encuentran aquí. Enfócame todos esos cuadros. El cuadro que más tú utilizas para hechicería, ¿cuál es de todo eso que están ahí? Cada cosa que usted ve aquí se representa algo. Todo lo que usted se ve aquí significa algo. Tiene un significado. Exactamente, porque no hay nada ahí que está de embargo. Veo que tú tienes pila de prenda. Sí, sí. Enfócame también en estas prendas que tú tienes. Eso es oro puro. Exactamente. Enfócame, enfócame bien. Tú eres bien joven. Mayormente, ¿qué tiempo tú tienes ya más o menos que ya tienes muchos clientes, que ya vienen siempre, te frecuentan? Oye, lo que pasa. Yo trabajo en Haití y trabajo aquí. Y todo, ¿cómo te digo? Eso es lo que yo digo siempre. Eso para los que saben es muy fácil. Pero lo que no saben es tanta cosa, usted sabe. Porque lo que vas inventando, no vas a hacer nada que le va a quedar bien. Lo que vas a tener esa gente, no vas a tener clientes ni nada. Solamente quejas, ¿usted me entiende? Pero como yo hace mi cosa claro y todo lo que ha trabajado conmigo lo sé también. Ya, yo soy, ¿cómo te digo? Yo soy Vilar. Toda la gente me conoce porque yo hace los trabajos bien. ¿Usted me entiende? Sí, entiendo. ¿Tú no ves que hay mucha gente que hace entrevistas cada rato? ¿Por qué? ¿Tú vas a decir por qué? Porque esa gente cuando hacen un trabajo entonces le queda mal al cliente. ¿Usted me entiende? Pero yo no. Como yo hago eso, usted viene aquí un ejemplo. Usted viene a realizar un trabajo conmigo. Ese trabajo es obligado a tener que ser bien. Entonces, ¿qué hago usted va a hacer? ¿Me vas a recomendar más personas? ¿Usted me entiende? Recomiendan mucho día a día. Siempre vienen mucha gente. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay. ¿Cuántas veces tú atiendes más o menos en un día, en un día, en este lugar? A veces yo atiendo hasta 10 gente aquí. ¿Diario? 10 gente. Exactamente. Y a veces que la gente viene y estoy cansado. Yo le digo que no, no, no puede ya. Y me fui a casa. Más o menos, últimamente, ¿cuál es el trabajo que más viene la gente a realizar? Nuevamente, ¿dónde está? ¿Cómo te digo? La gente, ahora. La gente hace todo tipo de trabajo aquí. ¿Por qué más viene? Sí, la gente más viene a buscar su dinero aquí. ¿Ale le gusta lo más lo del trabajo de dinero? Exactamente. Ok, ok. El ayudante me dijo ahí afuera que todavía te quedan hasta el momento, ya casi se está haciendo de noche, mi gente. Te quedan todavía dos clientes por atender. Exactamente. Tú me diste el turno para que yo viniera y te hiciera la entrevista. Exactamente. Pero ya tú sabes para qué vienen esos clientes específicos, para qué te están esperando. Oye, de que la gente viene y hace su consulta, yo voy a saber obligado. Ah, para consulta. Sí, la gente hace su consulta, entonces, el misterio le dice al ayudante, entonces, y el mensaje me lo ha dicho el ayudante, entonces obligado yo voy a saber de qué viene la persona. ¿Usted me entiende? Ok, ok. Eh, no se pueden enfocar, no se pueden traer para acá. No, no, no. No se pueden. No, no. Yo no voy a venir. Ok, ok. Eh, veo una puerta aquí. Sí. ¿Tú vas a traer algo para allá? Si tú quieres, nos vamos a abrir la puerta. Vamos, vamos. ¿Vamos a la puerta? No me voy a dejar de hacer nada. 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 Vamos a dejar de hacer nada. De esta posición. Venga. Yo mantengo de lejito porque ya he tenido experiencia con cosas. Sí, sí. Cuánto dinero hay aquí, mi gente. Exactamente, exactamente. ¿Enfocamos ese dinero por aquí? Te dije ya. Eso es lo que dice la gente. Que yo soy el brujo más millonario. Tú eres el que más entrega de dinero aquí. Exactamente. El que realiza trabajo más bien soy yo aquí. Y tú ves esa cosa. Esa cosa representa muchas cosas. Usted me entiende. Ese también. Le voy a dar la especificación de eso. Tú ves esa cuchala que está ahí. Esa cuchala. Sí. Había un cliente que venía a hacer un trabajo. Que mandó a hacer un trabajo. Un cliente de allá afuera. Entonces. Esa cliente estaba pasando una situación muy triste. Económicamente. Entonces mandó a hacer el trabajo ahí. Yo le hice un trabajo con esa cuchala. ¿De qué hay cuchala? La gente come con cuchala. Esa gente tiene que comer bien y tenga dinero en la mano también. Esa es. Esto es. Esto siempre usan como. Como cabeza de personas y de animales. Y también veo. Pero veo aquí patas. Esa pata que representa. Que usted realiza con esa pata. Aquí. La gente viene a hacer su sacrificio. En ese cuarto aquí. Viene a hacer su sacrificio. Tú no ves que aquí es que quedan los dineros. Foca el dinero. El dinero bien. Para que la gente vea. Que son reales ese dinero. Entonces. Hay que ponerlo aquí. Porque. Ese cuadro es más peligroso que todo. Usted me entiende. Dinero real. Exactamente. Mira. Tú ves. Sí. Cada cosa que usted ve que está amarrado aquí. Significa algo. Usted me entiende. Sí. Porque hay personas que vienen a hacer un contrato. Usted me entiende. Hay personas que vienen a hacer un contrato. Entonces el contrato. Si es dos años. Se vas a poner. Se lo van a amarrar dos veces ahí. Ok. Si es dos años. Para ese animal. Hay que amarrar dos veces aquí. Si es un año. Hay que amarrar una sola vez. Eso es para cuando van a hacer un ejemplo. Un tipo de contrato. Sí. Y entonces el papel. Que la persona viene. Que ya se ha firmado. Tiene que estar ahí. Míralo en detalle. Es un trabajo que hicieron recientemente. Exactamente hermano mío. Y en base a qué es este trabajo. Mira. Te voy a decir bien. Lo que no quiere trabajo. No me llamo. Eso es lo que yo quiero decir. Porque no tengo tiempo para perder. Tengo demasiadas personas que atender. Lo que no quiere trabajo. No me llama. ¿Usted me entiende? Sí. Lo que no quiere no me llama. Tú ves ese. Ese que está ahí. Satina. Sí. Cuando la gente no tiene suerte. La suerte está yendo mal. Mal. Sí. Ahí es que tú lo baño. Ahí yo lo baño. No hay que bañarlo. Mi mamá. La persona ponga la mano ahí. Lo pasa en la cara. La cosa tiene que cambiar inmediatamente. Que se lave la mano con ese agua también. Eso es lo famoso año de la suerte que él dice. Exactamente. Hubo una pregunta que me hizo un suscriptor. Ahora no me está llegando la pregunta porque a mí me gusta preguntar lo que preguntan los suscriptores de mi canal. Exactamente. Pero déjame ver si me recuerdo mientras yo te voy preguntando. ¿Frecuentan mucho entonces en estos lugares personas para darse baño de la suerte? Exactamente. Porque, oye, te voy a decir algo bien. Hay misterio comprado. Y hay loa. Entonces, el loa viene ese por, como te digo, por la naturaleza. No es algo que buscar. Eso es algo que usted tiene que te reclame de barriga. Entonces, ese loa hace trabajo de baño de suerte. Usted me entiende. Ok. Le da suerte a la gente. Entonces, el, como te digo, el misterio comprado. No. El misterio comprado es lo que hace. Eh, sacrificio, dinero por dinero. Toda esa cosa. Usted me entiende. Ok. Entiendo. Eh, déjame ver si lo leo. Él me dice. Él me preguntó a mí. Que si ustedes, eh, 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 trabajan con el Quimba Brasileira. Eh, que lo utilizan los misterios. Eso como parece un misterio de Brasil. ¿Los misterios tienen países o algo así? Eso fue un suscriptor, mi gente. Oye, lo que le voy a decir. Él tenía un capture. Le voy a hacer una pregunta a usted. Sí. ¿El misterio más poderoso dónde vive? Dicen que es en Haití. Vive en Haití. Pero en Haití hay mucha parte. Usted me entiende. Hay parte que es el más peligroso que el otro. Dicen que supuestamente en Haití. Bonilla, Haití es el lugar más poderoso para la hechizaría. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Ahí es que se encuentra de que él se entra. Exactamente. Ya cae. Porque, oye, lo que yo le voy a decir. Hay muchas personas también que quieren hacer brujos. Pero el poder ellos no lo tienen. Entonces viene para acá. Entonces yo le doy algo de como un poder. Pero no es como yo. Porque el poder mío tiene que ser más fuerte. ¿Usted me entiende? Sí, porque hay brujos que son más poderosos que otros. Exactamente. Porque oye. Es como era uno de los más poderosos. Exactamente. Porque oye lo que voy a decir. Un hospital puedes hallar seis, siete doctores. ¿Verdad? Sí. Pero hay uno que sabe más que otro. Sí. Usted sabe. Eso es. Ok. Y entonces frecuentan gente, un ejemplo. Mujeres. Yo quiero ver si me vuelvo brujas. Quiero tener un chingo de poder. Quiero leer las cartas para que tú me ayudes. Eso se puede. Oye. Aquí yo no trabajo con cartas. Con cartas no. El que trabaja con cartas no tiene misterio. ¿Y lo que leen la taza? Oye. Lo que le voy a decir. En una taza. En una taza. Los que leen la taza dicen para adivinar el futuro y ese tipo de cosas. Sí. Oye. Lo que le voy a decir. Esa gente que trabaja con eso. Seguro esa gente no tiene misterio. Usted me entiende. Porque el misterio es de que sube. Mayormente los brujos brujos no trabajan con cartas. Un brujo que sea poderoso. Y que tiene un misterio. Que es poderoso. No necesita eso. No. Porque oye lo que le voy a decir. De que usted. De que el misterio sube. Entonces haya una vela prendido. El misterio es lo que vas a mirar en la vela. Usted me entiende. Y entonces en la vela se aparece todo. Usted me entiende. La vela dice todo lo que va a pasar. Exactamente. Eso es. Vean acá. Estaban cuchichando ahí sobre. Sobre. Eso de los viajes. Que mencionas. Que los viajes. Que para suerte va a que le den visa a la gente. Explícame eso. Que ustedes. Que rituales ustedes utilizan para ese tipo de cosas. Esto aquí en el baño. Otro tipo de cosas. Oye. Oye lo que voy a decir. Eso es. Mira lo que está pasando. Si usted va a hacer un trabajo de un viaje. Hay un misterio que usted tiene que mencionar el nombre. Usted me entiende. Para que le da paso. Para que esa persona pueda dejar su visa. Pero. Hay muchas personas. Que trabaja con un solo misterio. Entonces. Todo lo que hace. Indica el misterio. Y eso. Hay trabajo con un misterio. No puede hacer. Tiene que invitar a otro. Usted me entiende. Tiene que ser como una unión. Para hacer más fuerza. Tiene que ser varios misterios. Exactamente. Exactamente. Ok. Entiendo esa parte. Ven acá. Cuando usted le hace un baño de la suerte a la persona. Un ejemplo. Si ellos son jugadores de números. Cuando tú le das suerte. Ellos hacen que se saquen más números. Un ejemplo. Vamos por un ejemplo. Sí. Exactamente. Porque oye. De que uno hace un baño de suerte a un cliente. No es que yo lo hago. El misterio lo hago. De que el misterio me monta. Yo no sabe nada. Lo que pasa. Usted me entiende. Entonces le hace el baño. En sueño. Le puede venir. Una persona. Y le dice. Vaya a jugar tal número. Tal número. En tal lotería. Y tiene que salir. Usted sabe. Ok. Pero ese viene a través del trabajo que le dice el brujo. Le hace el brujo. Exactamente. Vienen personas aquí que juegan como casino. Que juegan juegos al azar. De que mira. Yo quiero. Mucha suerte. O quiero un trabajo. Que yo siempre esté ganando. En esos juegos de al azar. Y yo sé. Hace ese tipo de trabajo. También. Exactamente. Aquí se hace todo tipo de trabajo. La gente viene a hacer todo tipo de trabajo. Y resuelve. Si yo he hecho un trabajo. Un día que tiene fallos. Yo. Por mi madre. Por mis hijos. Por mi mujer. Yo me retiro de la brujería. Ok. Ok. Exactamente. O sea que eso se puede. Claro que sí hermano mío. Porque si no tuviera. Yo no tuviera aquí. Usted me entiende. Oye. Yo. Como yo trabajo eso. Con un misterio. Si yo hago una cosa mal. Que no está derecho. De como. El misterio lo quería. Yo me caigo. Y me muero. Usted me entiende. Bien. Es por eso que tengo que atender. Los clientes bien. Tengo que hacer la cosa bien. Ok. Sobre los demonios. Mayormente. Hay uno que. Es que puede acompañar a la persona. Que ustedes lo transmiten. A través de un animal. A través de un objeto. Creo que es. Es como un espíritu. Que persigue a la persona. Para que haga lo que ellos quieren. Que es el demonio vaca. Que es ustedes que realizan eso. Para que una persona. Lo utilice a su antojo. Tú realizas este tipo de trabajo. Aquí muchas veces. Exactamente. Oye. El vaca. El vaca. Se prepara. Para negocio. Para negocio. Para una finca. En su casa también. Usted lo utiliza. Para buscarle dinero. Viene mucha gente. A buscar ese tipo de cosas. Exactamente. Ese tipo de trabajo. Oye. La gente pregunta. Ande el misterio. Haya dinero. Eso. Hay mucha gente que pregunta. Y la gente no sabe eso. Usted me entiende. Porque. Le voy a hacer una pregunta. Como Dios. Hizo a nosotros. Como hizo la tierra. Semejante. Semejante a el. No hizo nosotros. Dios. Usted me entiende. Si. Entonces. Ande Dios estaba parado. Cuando estaba haciendo el cielo. Una pregunta. En el aire. Ah. Exactamente. Usted ve. Entonces. Así mismo. Usted tiene una creencia de Dios. De que Dios. 100% existe. Exactamente. Porque. Si no. Si no fuera Dios. Dios no estuviera aquí. Lo que pasa. Oye. Si usted está buscando. Ayuda. De Dios. Usted puede. Usted puede. Durar. 10. 20 años. Orando por una sola cosa. Y nunca. La ha dado. Usted me entiende. Pero el misterio no. Usted me entiende. De que usted viene a hacer el trabajo. Usted dice. Yo vengo a hacer un trabajo aquí. El problema es que con el misterio. He trabajado ya. Con Lucifer. Exactamente. Eso se hace de una vez. Rápido. El misterio lo que da. Es rápido. Usted me entiende. El misterio le ayuda rápido. Pero vamos a aclarar esa parte. Lo que pasa. Es que lo de Dios. Es natural. Lo que viene del demonio. Son cosas prácticamente ficticias. Porque. Te da algo bueno. Porque también te lo puedes cobrar. En algo malo. Hay que. Yo tengo que ser sincero. Con lo. Con la persona. Y diciéndole. Claro. Para que sepan. Donde se está metiendo. Exactamente. Oye también. Lo que. Lo que hay. El misterio. Si tú haces un trato con el misterio. Tú le dices. Yo quiero tal cosa. Pero. Le voy a regalar. Un ejemplo. Cien dólares. Eso tiene que darle. Y solamente eso. Nada le van a pasar. Si usted se compre con su cosa. Nada le vas a pasar. Porque lo de ese misterio. Es una cosa peligrosa. Perigrosa. Perigrosa. Esa cosa. Si yo entiendo. Porque es un contrato. Que tú estás vendiendo. Prácticamente tu alma. Que hay que enseñárselo así. Para que entiendan. Exactamente. Que te da hasta menos vida. Por cada cosa que te da. Te puede quitar vida. Si tú duras 20 años. Puede ser que tú duras 15. Si haces un trabajo de 10 o 10. Yo trabajo en Haití. Trabajo aquí. Pero. No importa. Que la gente sea. Hasta abajo del malo. Un ejemplo. Usted me entiende. Que aquí. Y llega a cualquier parte del mundo. Llega. Ande sea. Que está esa persona. Porque de que hay brisa. La brisa sigue. Entonces mi trabajo. Llega donde quiera. Usted me entiende. Los misterios trabajan así. Porque los misterios son como. Exactamente. Porque. Hay un misterio. Que le dice. Lucifer. Ese es el misterio. Es el más grande. Más poderoso. Ese misterio. Hay dragón rojo. En creole le dice. Dragon bush. Entonces. Ese misterio. No vive abajo del mal. Pero Lucifer vivo. Abajo. Del mal. Del mal. Si. Lucifer no se puede salir. Si sale de ahí. Como te digo. Toda la gente. Hay muchas personas. Que vas a morir. Usted me entiende. Lo que usted le llaman. El diablo. Lucifer. Oye. Lo que le voy a decir. Lucifer y el diablo. Son cosas diferentes. Oye. Lo que le voy a decir. El misterio. Lucifer no sale. Ande está. Lucifer. Lucifer. Manda. Usted me entiende. Más demonios. Porque le voy a decir algo. De que usted. Agarre esa vela ahí. Lo prende. Usted dice. Papa Dios. Dame paso. Mire esa persona. Que viene aquí. Por eso. Por eso. Entonces. Tú mismo lo mencionas. Tú dices lo que quiere ahí. El papá Lucifer. Te entiende. Usted me entiende. Ok. En la vela ahí. Te entiende. No es que usted. Tiene que ir de él. Usted me entiende. Porque. Te voy a decir bien. Yo. Así como usted me ve. Yo duro siete días. Abajo del mal. Usted me entiende. Siete días. Abajo del mal. Así es. Ok. Haciendo rituales y cosas así. Exactamente. Exactamente. Porque hay muchas cosas. Que el misterio tiene que ir con usted. Usted me entiende. Sí. Para que usted lo vaya a aprender. A donde está. Usted me entiende. A donde está Lucifer ahí. No entiendo esa parte. Tú puedes estar bañando un río ahí. Después que comenzamos a hablar de Lucifer. Como que se intensificó. Lo que se siente. Aquí se siente más extraño. Desde que comenzaste a hablar de Lucifer. Exactamente. Porque es poderoso. Es poderoso. Eso es lo que yo te digo. Estoy nervioso. Exactamente. No. No te pongas nervioso ni nada. No te vas a pasar nada. De que usted está aquí conmigo. No le puede pasar nada. Ahora. Si usted viene. Si yo no te digo. Que no ponga la mano ahí. Tú lo pones. Eso es problema tuyo. Puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Hasta a mí también. Si el misterio. Porque yo aquí manejo yo. Tienes que darte permiso. Aquí manejo yo eso. Entonces. El misterio. De que me monta. Y se ponga una cosa ahí. De un cliente. Por ejemplo. 100 dólares. Y yo vine y lo quité. Ahí me va a pasar una cosa mal. Entonces. Si el misterio lo deja allí. Al ayudante. Cóbrale. 10 dólares. A un cliente. Yo digo que son 50. Ahí que pasa. Hay problemas. 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 Para mí. Para mis hijos también. Entonces. Por eso. Que yo hago mi cosa derecho. Como el misterio. Me deje dicho. Como el misterio. Lo hace también. Sin. Sin. Nunca se le puede poner. De más. Ni de menos. Lo que dice el misterio. Usted me entiende. Bueno. Mi gente. Yo me siento. Un poquito nervioso. No sé si. Si tú quieres entender. Mala entrevista. Algo que quizá. Tú me quieras enseñar. Para mostrar. Si no. Para dejarla ahí. No. Está bien. Está bien. Tengo que ir a atender a esa persona. Ya. Ya vamos a cortarlo ahí. Porque tengo que ir a atender a esa persona. Ya. Bueno. Mi gente. Lo entiende. Recuerde que yo le llevo siempre el misterio. La magia. La hechicería. Para que entiendan estos mundos. Y sepan donde se están metiendo. Y sepan donde no meterse. Recuerde que la palabra de Dios existe. Y ellos mismos lo confirman. Y cada quien debe elegir su camino. Ya que Dios. Dios libre. El verdrillo. Para que usted elija. Lo que usted quiere elegir. Ya de ahí. Usted es el responsable. C.B. Christian Bley. La combinación. Huéru. grabar.